Hola que tal amigos como están? Yo soy Carlos reportando directamente aquí desde la comodidad de mi hogar son las 11 y media de la noche y pues es un horario muy bonito para disfrutar parte más de lo que es la radio afición que es escuchar la onda corta y pues para eso tengo un equipo que ya tengo algunos años ahí guardado como colección pero todavía sigue funcionando y pues quiero compartir esto con ustedes ojalá les guste el video este es el equipo es un head kit modelo Mohawk RX1 es un equipo bastante grande modelo antes de cristo no no es cierto es viejísimo si es muy viejo la verdad pero aunque no lo crean todavía funciona pesa como unos 50 kilos la verdad si está puro metal como se hacían las cosas antes con ganas y bueno es un equipo bastante viejo este era un complemento de lo que era otro aparato verdad eran dos esta es la fase receptora y el transmisor se estaba enseguida aparte pero conectado simultáneamente entonces lo difícil de estos equipos en sus inicios era de que estabas escuchando a alguien tenías que cortar la recepción y al otro tomar el micrófono y transmitir cortar la transmisión y prender el receptor y que los dos estuvieran sintonizados ahí bien pero bueno ahorita pues esta me tocó la suerte de hacerme de este equipo y pues lo uso para escuchar onda corta periódicamente cuando están buenas las condiciones en las noches sobre todo este equipo es de bulbo les voy a dar un tour por adentro aquí del equipo los componentes realmente son más metálicos que electrónicos más mecánicos una de las perillitas este es el bulbo más grande del equipo consta como de unos 20 bulbos ahí lo voy a encender para que vean como agarra calorcito de hecho como los aparatos de antes pues igual que las teles y los radios de antes había que esperar unos 3 minutos encendidos hasta que los bulbos alcanzaran la temperatura de operación y luego ya lo podías usar y pues estará más o menos unos 2-3 minutos en operar vamos a usar esta bocina para escuchar vamos a usar esta bocina Vamos a seguir navegando Navegando por las frecuencias A ver que encontramos Lo bonito de lo entretenido De estar sintonizando De ver que te encuentras De repente Escuchas sonidos raros Y dices ¿Qué es eso? Bueno parece que eso es banda lateral Ojo de los raros Subtárt have Dej van de... ...hoc... ...oh no copo aro en India And never lo dejen So we'll gather em in a little bit But we've had a good time tonight I hate I missed the tailgaters tonight Heard Dale telling some of the people that were in there, so George was in there, and Don and Michael, and Zamora, and I always make a chance to say hello to them, but I missed it tonight, I can tell you that. W5BUD, 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 de dedo, lo pueden buscar en este momento en, en este, en internet, en QRZ.com, ahí van a ver la identificación de esta persona, pueden ver de donde está hablando, sus fotos, son personas que están registradas con esas siglas. 40 metros Este es otro video más raro No, 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 no Vamos a seguir escuchando más estaciones A ver de dónde más podemos captarlas Gracias por ver el video, buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video